¡Hola mis niñas! Bienvenidos aquí a tu canal Jasmine Make-O-One Mi nombre es Jasmine, para las que no me conocen En el día de hoy vamos a tener un video de favoritos del mes de abril Voy a comenzar hablando desde las banditas del pelo para salir rápido de ellas Ustedes saben que esto es una moda vieja, esto es la moda mojo Es del año pasado, yo hice hasta videos y vlogs con estas cositas en la cabeza Pero no he parado de utilizarlas, todas son del año pasado menos estas Que esta es de la tienda Route21 que están en $4.99 o $3.99 casi todas las banditas Todas estas son las que tengo imagen en la habitación de Midnight Mask Y por ejemplo esta la hice yo el año pasado, que hasta les hice, creo que fue un vlog o algo hice con ella No les recomiendo que las compren en Ebay porque por ejemplo esta es de Ebay Y otras más que tengo en la habitación de la nena Y son muy pequeñitas, son muy pequeñitas que cuando te las pones sientes que te está apretando Al menos que tenga tu cabeza bien pequeñita pues te recomiendo las de Ebay Pero utilicé diferentes vendedores y venían pequeñas Es que ustedes saben que las chinas o polianas o yo no sé, son más pequeñas por todas partes Pero después en las tiendas normales pues, esta la hice yo Es súper fácil de hacer, eso es coger una bandita de pelo y engancharle flores y ya Uno de mis favoritos en el mes de abril fue este que es de Milani Es un gloss precioso porque no tiene absolutamente nada de sparkler o brillitos o cosas así Nada Es mate completamente y le da un glow a tu labio súper lindo Trataré de hacerle mejores tomas El color es fascinante para muchos colores, lo he utilizado en colores mute, en colores rosados En colores, no importa el color yo creo que le pongas a esto No tiene ningún tipo de brillo o su tono adicional o algo así Encaja muy bien en darle solamente un toque hermoso al labial Y este es el 01 Se llama Bare Secret Mi favorito del mes de abril fue este liner líquido de la línea Jessie Girl Y de verdad que me encanta, es súper súper fácil de poner por la puntita que tienes Una puntita que son como muchos pelitos porque generalmente es como un marker o un marcador Casi todos esos que son liner líquidos Y este es como muchos pelitos, parece como una brocha de maquillarte Pero bien finitito, bien finitito, trataré de hacerle mejor toma Y ahí está Es el que tengo puesto ahora mismo Y como que era un resuelve, tiene adentro como que una piedrita Como que era un resuelve bien fácil esa punta Para cuando tenía que ir rápido, para cuando iba a salir y eso Me encanta, dura muchísimo Y de verdad la punta es lo fascinante de este El primer que estuve utilizando en todo el mes de abril Ustedes ya sabrán cuál es Y es el de Benefit, el Professionnel Y de verdad que es muy muy bueno Lo compré por tantos reviews y tantas cosas que escuché de él Y tremendo, se le da un 10 Es buenísimo Casi no necesito poner nada más para que Ok, esto es porque mi cara es mixta, grasosa A veces el maquillaje se derrite, se desaparece Y se pierde Pues esto ayuda muchísimo Yo he disimulado muchísimo con algunos tratamientos los poros Pero anyway, están ahí abiertitos Y esto como que me lo sella para cuando venga la base Queda matificado bien bonito Así que se los recomiendo, les dejaré el link aquí abajo del video La base que he estado utilizando también No es que no he utilizado las otras Pero la más que utilicé es esta Porque está el calorcito de nuevo Y esta es de MAC Esta es la Studio Finish con bloqueador 15 Y ustedes saben que esta base O los que la tienen o la han utilizado O han escuchado de ella Es una base muy cubriente Muy fuerte O sea que te deja una cobertura No es un ligerita Nada Esto no tiene nada de ligerita Es muy fuerte Cubre bastante Todas las imperfecciones Ahora que viene el sol Que como que saca esas cositas Que estaban escondidas Esas poquitas manchitas Que a veces no dejan ver la cara Como que muy mate Bonita Esto te cubre todo Dura muchísimo Siempre va a ser una de mis favoritas Aunque vengan otras Y me agrada y me gusten O me guste más el precio de otras Pero esta siempre Siempre va a ser de las mejores Y el subtono amarillo Que traen todas en esta En esta base Me encanta Por si acaso El número mío en este momento Digo este momento En el colorcito que tengo Porque no he cogido mucho sol No sé Es MC35 Es una base muy buena La pompita hay que comprársela aparte Y de verdad que Es fascinante La estoy utilizando ahora En abril Porque regresó el calorcito Y pues uno suda un poquito más O el maquillaje como que se desaparece Y con esta base dura muchísimo Corrector de ojo Ustedes saben Les voy a aclarar una cosita Muchas chicas me dicen que Les gustan los correctores más Más ¿Cómo se dice? Más light Más suavecitos y eso O algunas no utilizan Yo utilizo porque yo tengo ojeras Pero aún así Si no la estuviera yo aún así Utilizaría ¿Por qué? Porque el corrector Es lo que le da esta claridad Al ojo Y ojo No es que vayas a tener Cinco números Por encima de tu color de piel Utiliza el color de tu corrector Un tono por encima de tu piel Solamente uno Si acaso Si tú crees Que te hace falta Pues dos tonitos Pero ten cuidado con eso Hago así Yo recomiendo que todo el mundo Debería de utilizar El corrector No solamente por las ojeras O porque esto o lo otro Es que esa área Tú aclararla un poco más A darle un poco más de luz Resalta tus ojos De una manera encantadora Porque le estás dando claridad Y entonces aquí Vas a resaltar lo que estás haciendo Igual tus pómulos Los va a levantar más acá Al tú darle claridad Acá es muy hermoso el maquillaje Cuando tú haces una buena Corrección con tu corrector Ahora vamos ¿Cuál es mi favorito de este mes? El de Tarte Este me gustó muchísimo Porque es muy suave De trabajar Seca muy bien Que no se queda ahí Como que esperando uno Que toquetendo Toquetendo O esperando A que como que se seque Que no sé Es bien fácil de trabajar Muy bueno para difuminar Trabaja muy bien Porque por lo menos Este tiene un subtono salmón Y trabaja muy bien Pues con mi tono oscuro Yo tengo polacinocitis Esa bolsa gigante A veces un día la tengo Otro día no la tengo Esto no brega con eso Pero es muy bueno Tiene Dice que es full cover Y si Protege muchísimo Es waterproof Si es waterproof Porque hay veces Que a mí me lloran los ojos Por la sinusitis Y todo eso Y esto aquí queda perfecto También esto tiene Que si aceites De maracuján Cositas así que es muy bueno Para el área de los ojos Porque los ojos Pues expresan nuestra edad Nuestra alegría Nuestras actitudes Todo eso Te dejaré Los datos de este Y mi tono Aquí debajo de este video Para mis cejas Ay mira Las cejas es Un tema aparte Porque no todo el mundo Le gusta de tal manera A otros no le gusta De otra manera A algunos no le gustaran Mis cejas A otros si le gustaran A otros le gustaran Bien sencillas A otros le gustaran Bien grandes Eso es un tema aparte Pero si te interesa Si te interesa saber Con que me la pinté Todo este mes Pues me la estuve pintando Con dos cosas La primera es esta De motis Me encantó Este kit Y de verdad Que es fascinante Les voy a dejar el link Directo aquí debajo De este video Y viene así Tiene aquí Una brochita Muy buena Que me sorprendió Aunque los pelitos Son muy suavecitos Me sorprendió Muchísimo Que sea buena Para aplicar Porque a veces Uno necesita Una brocha Con más firmeza Pero esta Aunque los pelitos Son un poco suavecitos Funciona muy bien La paletita viene así Viene con una cera De este color Para dejar Los pelitos acostaditos Para los que tienen Pelitos rebeldes O muy largos O no sé Puedes utilizar la cera Hay gente que no utiliza la cera Pero te la trae Te trae este tono claro Y este tono oscuro Y de verdad Que me gustó Muchísimo Dura bastante Y de la primera pasada Te marca Que a veces Que cuando utilizamos polvito Tenemos que estar ahí Arrastrando un poquito Pero esta trabaja muy bien Y el otro Que estuve utilizando bastante Fueron los de Anastasia Que digo que esto Ha sido una de las mejores cosas Que ha sacado Anastasia Anastasia se dedica mayormente Ya tiene otros productos Pero se dedica mayormente A las cejas Y de muchos productos De cejas Y yo creo que este es el mejor Es una pomada Me lo han visto En muchísimos tutoriales Es una pomada Y entonces te pones como Con un pincel Y limpias en la tabita O sacas el exceso Te pones como una pomada Y tiene dos en uno Tiene como que el color Que estás necesitando Para rellenar O darle forma A tus cejas Y a la misma vez Está como que el yelcito Para que los pelitos Se queden ahí bien bonito Y todo exacto Dura muchísimo Yo podría decir que Warpru No he leído si es que Warpru No es de estos que te tocas Y como es una pomadita Y ¡Ay! La ceja se me pegó acá No Te funciona muy bien Y son fascinantes De verdad que sería Una buena inversión Y trae tanto producto Que yo creo que te durará Una vida entera Un perfume que estuve utilizando Todo el mes de abril Porque pues les comenté Que ya por fin Se me fue ese asco Por los perfumes Y seguí utilizando El mismo Es este de Coach Es el Poppy Love No tiene nombre aquí ahora mismo Pero es el Poppy Love El Violetita Y es que huele tan rico Es fascinante Y creo que es Perfecto para la primavera Y me encanta el olor Que es un olor suave Que puedes utilizar en el día Y a la misma vez Tiene un Al final un flow Que lo puedes utilizar de noche En cuanto a los olores Ustedes saben que yo les recomendé En una O les mostré En una compra que hice hace tiempo Que me compré esta vela De Batten Bodywork Y de verdad que fue de mis favoritas Y otra más que tengo aquí Esta es la Watermelon Limon Yo no sé si todavía está disponible Porque Batten Bodywork Tiene la mala maña De que las fragancias No regresan Pero es que esto es una cosa fascinante Ya la llevo por aquí Y lo bueno de las velas De Batten Bodywork Que tú las puedes encender Y después apagarla Y el aroma se queda O a veces nada más la abres Y yo la dejo así Y me da La tengo atrás o algo La acabo de abrir Y que cosa más rica Dios mío Es que ustedes tienen que conseguir Esto es divino Y pues Se las recomiendo de verdad Les voy a dejar el nombre abajo Es riquísima Se llama Watermelon Limon Me encanta Y la otra Que la compré en pequeño La voy a buscar en grande Porque de verdad Que está bien rico La compré pequeña Porque la quería solamente Para mi oficina Ya que para abajo En mi casa tengo muchas cosas de olores Y esta se llama Isla Margarine Y ya la llevo por mitad La compré hace como un mes Y Isla Margarita En español Y es riquísima Es como la bebida Pero es riquísima Dios mío Es que huele Fascinante Me gusta más esta Pero Para variar Está buenísima Las pestañas que estuve utilizando Casi todo el mes Ahora mismo no son estas Pero Son las de Ardour Que ustedes saben que son pelo natural Y utilicé las 120 Demi Y me gustan muchísimo Porque son como cortitas Medias larguitas Que las puedo usar para el día O las puedo usar para la noche Son muy buenas Compré este set de dos Pero viene de uno O de más Hasta de seis Y el labial que tengo Ahora mismo puesto Y lo estoy utilizando Bastante Es este de la línea Motis Y se llama Nake Y de verdad que Es súper chulo Me gusta Y tiene brillito Que cuando lo vi Yo dije Ay se ve bien Old school Pero Cuando te lo pone No huele a nada Cuando te lo pone Está súper chévere El que tengo Ahora mismo puesto Pero nada Hasta aquí llegó este video Espero que les haya gustado De verdad que a mí me encanta Hacerle videos a ustedes Grabarles Y entrarles aquí En mi oficina Déjenme sus comentarios Aquí abajo Y seguimos en comunicación Y será hasta el próximo video Bye bye